En 1999, Sony anunció su segunda carta en el negocio de los videojuegos, el PlayStation 2. Este sería un éxito inmediato y crecería para convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos. El día de hoy sigue siendo una de las consolas más veneradas, y para mí, la primera vez que compraría una consola no Nintendo. Y es fácil entender su gran éxito, con funcionalidades como el reproductor de DVDs, y compatibilidad con juegos de PlayStation 1, y el apoyo de casi toda la industria de los videojuegos, apareció justo en la época de oro de los single player games en 3D, justo cuando el 3D se convertía en el verdadero estándar, y poquito antes de que todas las consolas vinieran ya con internet. Finalmente, después del fiasco y las mentiras del Demon PS2, ¡Gladrones! Cuyamente es ordeñar tu información personal, a cambio de un emulador bastante malo, por fin tenemos un emulador hecho por un equipo competente, abierto y perfectamente optimizado para Android, gratis y sin publicidad. Así que apoyemos a este equipo para que pueda seguir así. Veamos todo lo que tienes que saber acerca del Ether SX2. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. La quinta generación de consolas salió para finalizar la transición de la industria a 3D, con procesadores mucho más avanzados y estables, resoluciones más altas y el comienzo de las pantallas Wide y HD. Por lo que las consolas de esta generación, además de soportar teles tradicionales, tenían la opción de usar cables para resoluciones más altas. Y aunque para el Gamecube en Android hemos tenido un buen emulador desde hace años, para el PlayStation 2 no hemos tenido la misma suerte. Aunque existe el Demon PS2, es una aplicación que lo único que quiere es robar tu información y tratarte de transar con las compras de sus tokens. Es literal un malware, nunca lo bajes. Pero ahora tenemos el Ether SX2, que está basado en el PCSX2, que es el mejor y más popular emulador de PlayStation 2 en Windows. Y a diferencia del Demon PS2, con el cual PCSX se ha peleado por el robo de código, el equipo de Ether SX2 tiene la bendición del equipo de PCSX2. Esta es una versión alfa, y el equipo de Ether SX2 está siendo muy claro con eso. Ahora, como desarrollador, te puedo decir que es la versión alfa más estable que he usado, ya que en todas las pruebas nunca tuve una caída, por lo menos no mientras jugaba. Llegué a tener alguna, pero siempre después de que cerraba el juego. El equipo de Ether recomienda teléfonos con Snapdragon 845 o superior. En especial, tener al menos 4 cores A72 o mejores. Sin embargo, también corren teléfonos de gama media y baja. Con algunos ajustes en la configuración y dependiendo del juego. Pero te recomiendo probar para ver los resultados que puedes tener. Antes de empezar, como en todos los emuladores, tú tienes que probar los juegos. Los juegos del PS2 deben de estar en formato ISO, que es el estándar para imágenes de DVDs. Estos los puedes generar con tus discos originales y con cualquier lector de DVDs. Para esto hay muchos tutoriales. Y como la mayoría de las consolas que usan discos, necesitas el archivo de BIOS de la consola. Este viene dividido en tres archivos. Uno .bin, un .ms y un .nvm, que tienen que estar en la misma carpeta. Puedes poner múltiples BIOS, en especial si vas a usar juegos de diferentes regiones. En mi caso, solo voy a usar el BIOS de América. Importante, igual que los juegos, no puedes irte de dónde bajarlos. Si solo hubiera una herramienta para buscar lo que quieras en internet. Ni modo. Una vez que tengas los archivos, ponlos en una carpeta llamada PS2. Dentro de esta, voy a agregar una subcarpeta llamada BIOS. Y ahí voy a poner los archivos. Los juegos los puedes poner en la raíz y también en subdirectorios. Ya que tienes esta carpeta, cópiala a la raíz de tu teléfono. O puedes hacerlo directo en el teléfono con una aplicación como Amaze, o cualquier navegador de archivos. Esto es mejor hacerlo antes de instalar el app, para poderlo dejar listo ya con la configuración inicial. Se puede hacer después, pero tienes que hacerlo ya de manera manual. La instalación y configuración inicial es muy sencilla. Lo primero es entrar al Play Store y buscar a Ether SX2. Debe aparecerte como el primer resultado. Seleccionas instalar y cuando termine, abrimos el app. Comienza automáticamente el wizard de configuración. Damos clic en Next y ahora nos aparece el FAQ. Te recomiendo leerlo, porque no es muy largo, pero explica muy bien las configuraciones generales y las opciones del emulador. Los siguientes son las configuraciones adicionales. Y es muy sencillo. Si tienes un Snapdragon 845 superior, selecciona la opción Optimal Save Defaults. Y no debes de tener problema. Es así de sencillo. Cualquier teléfono con un procesador más lento, selecciona la opción Fast Unsafe Defaults. Empeora la compatibilidad y la emulación, pero aumenta la posibilidad de que corra rápido. Las demás opciones las puedes dejar como prefieras. Expand to Cutout simplemente lleva la pantalla hasta el límite cuando tienes algún tipo de notch. Emulation Screen Orientation forza la orientación de la pantalla del emulador. Aspect Ratio crece como se ve el juego. UI Language te permite cambiar el idioma. En mi caso dejé todo como está. Solo me aseguré de cambiar el tema Dark, que es mejor para los teléfonos con pantallas OLED. Le damos Siguiente y ahora hay que importar el BIOS. Selecciona el botón Más. Y ahora selecciona tu teléfono y navega a la carpeta que creaste de PS2. Y luego a la subcarpeta BIOS. Y seleccionamos el archivo BIN. Aether SX2 te lo debe mostrar con tu región. Y damos Next. En la siguiente pantalla, vamos a agregar los directorios donde va a buscar por juegos. Seleccionamos el botón de Más. Bajamos un directorio para estar en el de PS2. Y presionamos Use this folder. Te va a pedir que le des permiso para acceder al folder. Y seleccionamos Allow. Y damos Siguiente dos veces para terminar el proceso de instalación. Y te debe mostrar los juegos que encontró. Y para jugar es muy obvio. Simplemente seleccionas tu juego. Y si todo está bien configurado, arranca. Los tiempos de carga son bastante más rápidos que con el PS2 original. Pero igual toman su tiempo. No importa porque al final del camino siempre está el juego esperándote. Pero obviamente vas a querer jugar con un control. Y el app lo detecta automáticamente. Pero vas a querer esconder los virtuales. Para esto, picas el botón de pausa arriba a la derecha. Luego el icono del D-pad. Y vas a la opción Auto-Hide Touchscreen Controller. Y la habilitas. Si quieres usar el Touch Monstruo. Le das clic en el Touchscreen Controller View. Y puedes mostrar las opciones. En especial, tendrás que cambiarlas dependiendo del juego. Si estás jugando con la normal, puedes cambiar al D-pad presionando el botón de en medio. Para cerrar el menú, presionas la X. Quitar los controles también quita el botón de pausa. Para poder salir al menú, puedes usar el atrás nativo de Android. En el menú de configuraciones, también puedes ir a Settings y hay muchas, muchas opciones. Y este es el tema normal para este emulador. Hay miles de opciones para todo. Por ejemplo, en el SN30 Pro 2, detecta los botones frontales invertidos. Por los que hay que invertirlos de regreso. Para esto, vas otra vez al D-pad. Seleccionas Game Path. Y bajas hasta encontrar la opción Swap XJ Buttons y Swap AB Buttons. Y las activas. Y quedan como debe de ser. Ahora sí que esto dependerá de tu control. Pueda primero para ver si hace falta. Solo que buena suerte con los Quick Events. Porque como no tienes la simbología exacta, tienes que saberte de memoria los cuadrados, triangulitos, etc. O siempre puedes usar un control de PlayStation 4, el cual funciona perfecto. En el menú, también puedes guardar Save States. Y posteriormente cargarlos. Y finalmente, puedes cerrar el juego. Si al correr un juego necesitas guardar, el emulador crea automáticamente una Memory Card Virtual. Y esta está insertada en automático cuando vuelves a abrir el juego. Como mencioné anteriormente, Aether SX2 está lleno de muchísimas configuraciones que te pueden ayudar a mejorar tu experiencia, incluso con la posibilidad de cargar parches para los juegos. Pero son muchísimas como para cubrirlas en un video, por lo cual veremos las más importantes y las que yo creo que debes de conocer. Antes o durante el juego, puedes cambiar las configuraciones del motor de 3D. Para esto, vas a Settings, Graphics y das clic en la opción GPU Renderer. Si estás en un Snapdragon, puedes usar Vulkan u OpenGL. Y cuál es mejor dependerá de cada juego. En general te recomiendo dejarlo en Vulkan y solo cambiarlo se está lento. Cualquier otro GPU, como Mali o PowerVR, solo parecerá OpenGL. También puedes activar el escalador de resolución y que se vea mejor. En mi Poco F2 con Snapdragon 865, casi todo corrió bien en 2X, pero esto va a depender mucho de cada teléfono y del juego. Habrá combinaciones que las puedes llevar hasta 4X, pero para mejor performance, lo mejor es dejarlo en 1X. Y puedes ver que también está corriendo. En especial porque hay juegos que tienen framerates raros. Puedes poner el Show Speed o que te muestre los FPS. Con esto puedes ver qué configuración mejora el performance. La idea es tenerlo siempre entre el 99% o 100%. Y ya iremos probando con todos los niveles de teléfonos para ver las configuraciones ideales. Y puedes cambiar las opciones para cada juego en específico. Simplemente lo dejas seleccionado hasta que te aparezca el submenú y seleccionas Game Properties. Y ahí puedes hacer cambios específicos para este juego, como forzarlo a correr en OpenGL. Si quieres volver a cambiar la configuración inicial de Safe a Fast, puedes volver a correr el Startup Wizard. Para esto, en Settings, le picas en los tres puntitos arriba a la derecha y seleccionas Run Setup Wizard. Y aquí puedes cambiar la opción seleccionada. Esto modifica los settings en System y en Graphics. Hay cosas que esperarías, pero todavía no están. Como cambiar el mapeo de los botones uno por uno. Pero recuerda que esto es una versión alfa y que el equipo de ASR-SX2 sigue trabajando en más funciones. Ahora sí, lo único que podemos esperar son mejoras. Probé con muchos juegos y en general todos funcionaron bien. Existen algunos detalles de emulación que no lo hacen una experiencia 100% perfecta, pero sí mucho más que suficiente para que en serio la disfrutes. En el listado puedes ver qué tan bien corren cada juego, con el número de estrellas. Sin embargo, los juegos que probé funcionaron muy bien, 100% jugable. Por ejemplo, Shadow of the Colossus tiene ese efecto de brillo excesivo, que a veces abruma más de lo normal, al menos en mi memoria. Pero es 100% jugable. Incluso lo jugué hasta el primer Colossus sin problema. Y como es el mejor juego de esta consola, pienso seguir jugándolo. God of War 2 funciona a la perfección. Traté de compararlo con la versión original en mi PlayStation 2, pero me llevé la sorpresa muy triste de que está descompuesta. Simplemente no arranca y hace un ruido muy fuerte en el lector de discos. Tengo más o menos idea de lo que es y por dónde va, pero ya lo veremos en un video en el futuro. También Gran Turismo 4 funciona perfecto. Ojalá hubiera alguna manera de cambiar los mapeos a los botones analógicos de arriba. Todos los botones del DualShock 2 tenían sensores de presión, que los hacía efectivamente analógicos. Y aunque la verdad no funcionaban bien, estaría excelente mapear el freno y acelerador y poderlos administrar con profundidad. Burnout 3 fue lo único que sí tiene un detalle importante, por lo menos visible. En vez de verse la textura del cielo, se ve completamente negro, pero en todo lo demás funciona perfecto. Y finalmente probé también Katamari Damacy, y perfecto. El único detalle con todos los juegos es que como son DVDs, sí pesan mucho y es difícil traer tantos en la memoria. Recuerda que este es un proyecto open source y que es importante apoyar al equipo de FRSX2, pero actualmente no están recibiendo donaciones en ninguna página, por lo que tengo cuidado no vayas a estar cayendo en una tranza. Y tampoco vayas a bajar la aplicación de algún otro lado que no sea del App Store. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscríbete para más pruebas con diferentes juegos y teléfonos. Y recuerda, Juegos Retro, Tecnología Moderna, de Zero Attack.